Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Echela Cosedora y hoy vamos a tener un Lo Probamos Por Ti. Así que, ustedes y yo, vamos al taller. Para el día de hoy vamos a probar un producto que me encontré en una revista, no me acuerdo qué revista, pero de estas revistas de catálogo, me encontré un producto que es como un lápiz estampador, no sé si muchos de ustedes lo hayan visto en los catálogos y lo tengan en su casa. Para mí fue toda una sorpresa porque, en teoría, lo que esto promete es que tiene unos sellos donde tú simplemente pones el esmalte, lo pones sobre la uña y ya te queda la figurita. Realmente yo simplemente lo abrí, saqué las instrucciones y ya, que eso es lo que vamos a hacer, no lo he probado. Voy a compartir con ustedes las instrucciones y lo primero que dice es, uno, aplique sobre su uña brillo o base de cualquier color que usted elija. Entonces, bueno, yo en este momento tengo blanco, pero voy a usar en mi mar, vamos a hacer pruebas y aplique el color negro, yo creo que voy a usar blanco o rojo, bueno. Y va a ir varias figuritas, ustedes las van a ir viendo en pantalla porque, bueno, hay una que si no logré despegar, fue esta chiquita, que es como una estrella de mar, simplemente no pude. Y todas, cada una de las, no sé si se acuerdan de esos lápices que eran de colores o de minas, bueno, funciona más o menos igual, cada uno. Ay, miren, esto no tiene. Aquí está, tiene este sello, esto es como una concha de mar, acá hay una, un ancla, florecitas, un cupcake, por acá hay una palabra, dice hashtag cool, uy, esto es como una florecita y vamos a ver, yo no sé qué pensar, no se puede salir, no se puede sacar, no se puede sacar esto, es imposible, así que hay uno que no puedo usar. La segunda instrucción dice, elija el diseño o utilizar, creo que voy a usar la conchita de mar, y dice, tercero, ponga el esmalte de forma que solo cubra la figura del diseño cuidando de no excederse. Esto suena muy complicado, porque voy a intentarlo. Yo creo que va a tocar con pincel, así que voy por un bien, entonces bueno, voy a usar mi anillo. Bueno, dice, voy a seguir, voy a leer el siguiente paso por si acaso, dice, para retirar el exceso del esmalte presione solamente sobre un papel hasta ver cubierta solo la figura del sello. Así que necesito algo de papel. Ya ven. Muy bien, entonces, dice, ponga el esmalte de forma que solo cubra la figura. Muy bien, vamos a hacerlo con mucho cuidado. No quiero que me pareciera que no funciona por no seguir las instrucciones, así que lo primero es obviamente seguir las instrucciones al pie de la letra. Ay, bien, entonces ya lo tengo así. Ahora dice, para quitar el exceso lo pongo sobre una hoja, quito el exceso, y ahora lo pongo sobre la uña, o lo voy a poner sobre esto. Creo que voy a intentar quitándole más al próximo, como quitándole más exceso, porque bueno, es la primera vez, vamos a hacer otra, vamos a darle otra oportunidad. Bueno, dice, para limpiar, cuando termine de usar los sellos, límpielos con un paño húmedo. Yo voy a usar removedor, porque bueno, estoy usando esmalte, y creo que el paño húmedo no, no le va a quitar el esmalte, pero bueno, no lo daña ni nada, y queda el sellito completamente nuevo. Y vamos a hacer la segunda oportunidad. Muy bien, entonces, voy a aplicarlo. dentro de la figura, sin pasarme, y voy a quitar el exceso de esmalte. Listo, ahí los quito, y ahora presiono, y aparece el cupcake. Sí, aparece un cupcake. De ahí a que, realmente la figura del cupcake, me guste, no lo sé. Sin embargo, voy a hacer otra, otro sello. Voy a intentar con otra figura, de pronto está de florecitas. Me preocupa que, hay algunas de las figuras, que aparecen como que están dobladas, como que el caucho está dobladito, y siento que no, no sé, es raro. Voy a quitar el exceso. Aquí, a esto me refería, está doblado, entonces lo que pasa es que, como la figura es tan ancha, en el centro como que se infla, entonces al momento de quitar el exceso, pues se quita, también el de la flor, entonces no, no aparece nada. Voy a intentarlo de nuevo, limpio. Me gustaría saber si, ustedes ya han probado este producto, y les funciona perfecto en las uñas. Yo voy a, seguir probando aquí, un momento, y vuelvo, voy a ir a las uñas. A ver si es que el problema, es la superficie, ok, quito el exceso, tengo que quitar más el exceso, ahora, lo presiono uniformemente, y levanto. Ok. No, siento que no. Acá hay unas lindas florecitas, así que voy a repetir el proceso con ellas. Voy a pintar, sobre él, sobre la hoja, quito el exceso, y sobre el esmalte, presiono. ¿Qué les digo yo? Me parece que, la figura sí, queda, creo que no tiene el detalle, como finito, que uno quisiera ver, como que no es muy, no sé, pulido, no me parece que sea pulido, y tal vez termina uno con una mancha de esmalte, bastante extraña. La verdad, no sé. Voy a probar con la letra, a ver si, con la letra tal vez sí. Pongo esto, quito el excedente, y simplemente presiono. Este ni siquiera salió, o sea, queda la mancha. No entiendo por qué inventan estas cosas y nos prometen, como el super diseño, cuando no, no sale. Última, la concha. Limpio, voy a limpiar el exceso, y paso al esmalte. Bueno, miren que la concha sí, se ve, pues, no es así como, hiper guau, pero, pero creo que es la que más, me, la que más claro veo. Entonces voy a intentarlo de nuevo, como más, concienzudo, pero lo voy a hacer sobre mis uñas. Voy a hacerle con negro. Miquillo, voy a quitar el exceso, y pongo sobre mis uñas. Presiono. Bueno. Voy a volverlo a hacer. Voy a limpiar. Oye, creo que la concha sí me gusta. Pues de todos los que hay, creo que es el que mejor sale. Limpio. Ya les explico cómo estoy limpiando, que creo que es la duda. Y ahora lo voy a poner sobre mi uña. Lo voy a poner aquí. Presiono. Bueno, ya aquí viene un problema de curvatura, que no está funcionando. Voy a mostrarles más de cerca. Y ahora lo voy a poner aquí. Gracias por ver el video. 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 Entonces, bueno, eso no me gustó. Me parece que si quieren jugar y experimentar, pero no es nada como oficial para pasar a sus uñas, jueguen con él. Si no, realmente sigan con las placas de stamping porque estos elementos, pues no es que nos eviten como el tiempo. Realmente nos gastan mucho más tiempo intentar hacer un diseño con esto. Muy bien, esto fue lo probamos por ti con este producto comprado en revista y ustedes díganme en los comentarios si también lo tienen en su casa y de pronto les ha funcionado y yo estoy haciendo mal, entonces me pueden explicar. O si lo tienen, también intentaron y como yo, fallaron total. Así que les mando besos y abrazos al promayor y nos vemos en el próximo video. Chao. Ahí está la lady. Y allí despidiéndose. Bye. Chao. Despidiéndose niñas. Chao. Chao. Chao.